Oye, Mati, no son invencibles, no son inmortales, bajamos con todos los metales No son invencibles, no son inmortales, bajamos con todos los metales Ay, se asustan si bajo cristales, dame unos cuatro jeres, tengo pares Vacilando de telenostales, de casa pa' yo con la calle no salen Ay, rompo pistolas como instrumentales, a base de piñazo no avales Tengo respeto en la calle, que eso mi vida vale más que un lambo Oye, oye, mi peso no lambo, una M5 le activo los tampos Puro como aire de campo, tira que tira que yo no me escampo Tus rappers tiran el asfalto, hace años que dejemos el asalto Soldado en guerra avisada no muere, prefiero amistad que mujeres Cualquiera en mi barrio te hiere, y gente por menos dicen que no mueve Barras puras como nieve, argentinos diciendo pibito la mueve Ay, guasito ponete todo el nueve, gana el que no toma, pero la mueve Si nosotros lo hacemos, que tengo el link, también nos montamos manises y las halos Ninguno fallamos, esto es druida, tu barrio ofrendamos Menores sapean, tan es macarao, mejor que lo entrego, te quedas tirado Un tiro a la sien, afuores se llamaron Manning, esto es real, más homie llamaron Tengo una trance en el bloque Argeni, tengo que moverme, asegura la vuelta se dé Dizure vaquearon el bloque, después que corone Manning, yo lo invierto, si no tienes eso, pues tú no eres nada Salimos a la calle, mentí decidido, porque si no lo hago yo voy a ranear En una negra, aguantron capuchao, desde que lleguemos yo voy a tirar Los vidrios pa' arriba, los vidrios pa' bajo, a mí no me importa, yo quiero tirar En una negra, aguantron capuchao, desde que lleguemos yo voy a tirar Los vidrios pa' arriba, los vidrios pa' bajo Los tiro pa' atrás a los Jackson, le dame un pepazo, se quedó en el class Aunque venga el forense, vinieron cincuenta, cincuenta amistades Y ninguno conoce su rastro, mujeres con novios tirando los trastos No fuman güey, fuman pasto, ay, demonios quedando en los actos Solo con gente en el estado no hago pacto Tengo Shure's en la esquina, bebiendo codeine y mezclando pastillas Ay, mira que se hace de noche y entre los demonios soy yo el que más brilla Noventa minutos, dos palos a la ovilla, prefiero la gente sencilla Vengo a los barrios bajo de Sevilla, niños de doce te dan con la hebilla Pásame el relevo, mi hijo no quiere abusar, ellos son niños de mami No lo tienen que mamar, en esta vuelta me presento Yo soy su papá, soy la para de su party, mi cirito y rey si quieren guerrilla Uno pa' uno lo hacemos, pásame la salsa que quiero enrolarlo y fumarlo Tu Shure's lo mueve después que lo mueve en el club, quiere mi pedazo Diga que paran hablando pero si le frenan ninguno es un malo La Atari bajaron los datos que tú no la corres y que para mamando